La de este país, la de este país, la de este país, la de este país, ese país, ese país, ese país, ese país, ese país La de este país es una historia de equivocaciones Pero hasta ahora, siempre los que se equivocan son ellos Y nosotros somos la equivocación y quien la paga Se equivocaron hace 500 años diciendo que nos descubrían Como si hubiera estado perdido el otro mundo que éramos Como si fuéramos buscados nosotros y no nosotros los buscadores Como si nosotros estuviéramos quietos y ellos fueran los que se movieran Se equivocaron cuando sus grandes sabios discutían si teníamos razón y sentimiento No eran los animales que muy poco a ellos se semejaban Se equivocaron llamando civilizar a la acción de destruir, de matar, de humillar, de perseguir, de conquistar, de someter Se equivocaron cuando a matar a un indio le llamaban evangelizarlo Se equivocan ahora cuando este asesinato se llama modernizarlo Se equivocaron cuando llegaron las señales Se движen a la acción de destruir, que es una libertad deiar Para las incalcaciones se va a acabar ayantando Siいう dai un salvamento Se equivocaría, que es una libertad deeri Se equivocaron cuando� súca